Ahora, cuando los demonios no están utilizando un cuerpo humano, sino que ellos literalmente, como ellos son, se revelan delante de un ser humano, el ser humano, el cuerpo, no queda igual. Dios te bendiga en esta hora. Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia y todo lo que te rodea en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por darle play a este video. Sé que fuiste motivado por el tema que viste, parálisis de sueño. Prepárate para escuchar quizás la palabra que hace tiempo te estaba buscando, quizás para escuchar una respuesta que tú tienes, aleluya, sobre las parálisis de sueño. Así que gracias por conectarte con nosotros. Gracias por conectarte con Excelencia Cristiana Televisión. Prepara tu corazón, prepara tu espíritu, tu oído para escuchar una palabra de parte de Dios. Y yo quiero que leamos una base bíblica para así poder comenzar instantáneamente, verdad, esta palabra o este estudio. Quisiera que usted me acompañe en el libro de Jod, su capítulo 4, verso 12 en adelante. Libro de Jod, capítulo 4, verso 12 en adelante. Y dicen así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicen, alguien me confió un secreto que apenas pude escuchar. Estoy leyendo en lenguaje a actuar, pero voy a ponerlo normalmente en la Reina Valera. Repito, el verso 12, Jod, capítulo 4, verso 12 en adelante. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Parose delante de mí, de mis ojos, un fantasma, cuyo rostro yo no conocí y quedó. Oí que decía, voy a leerle ahora los mismos versos, pero en lenguaje actual. Mira que dice, fue también el miedo que sentí, que todo el cuerpo me temblaba. Esto es cuando el hombre está viendo la visión de que este espíritu está pasando delante de él en su habitación. Dice el verso 15, sentí en la cara un viento helado. Sentió un viento frío cerca de su rostro. Dice, y me erizaron los pelos del cuerpo. Sabía que alguien estaba allí, verso 16, pero no podía verlo. Todo alrededor era silencio. De pronto, oí que alguien decía, nadie es mejor que su creador. Ante él no hay inocente. Gracias por tu palabra, Jesús. Gracias, porque tus palabras son poder y son espíritu, Dios amado. Te pedimos, Dios, que te muevas, Señor, en medio nuestro, Dios eterno. Padre, que esta palabra, Dios, que tú ha enviado, sea, Señor, dada a las vidas, Señor, Rey de Gloria. Y sean recibidas, Dios, con agrado en sus corazones. Y que puedan, Dios, conocer los misterios y secretos del mundo espiritual. Y que puedan entender que el mundo espiritual es más real que el mundo natural que podemos ver y podemos parpar. Mientras estemos, Dios, hablando de tu grandeza y de estos códigos, te pedimos que tus ángeles de fuego se estén moviendo en medio nuestro. Que tu presencia, Dios, esté tocando y libertando las vidas en el nombre de Jesús. Que mientras estemos hablando de tu grandeza, de tu palabra, de los misterios del Espíritu, Señor, los que están enfermos reciban sanidad. Los que están atados por demonios reciban liberación. Te damos gracias, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios porque usted está ahí conectado con nosotros. Recuerde que estamos con el tema parálisis de sueño. Quizás usted se pregunte, Pastor, ¿y qué significa este tema parálisis de sueño? Si usted comienza a investigar, por ejemplo, para hacerlo más sencillo, antes de entrar un poquito más en explicarle qué es la parálisis de sueño. Y yo recuerdo que en una ocasión, cuando acepté a Cristo como Rey y Salvador, yo recuerdo que había un espíritu inmundo que me atormentaba antes de ser cristiano. Había un espíritu inmundo que entró en mi cuerpo cuando yo era apenas un niño. Y por mucho tiempo, este espíritu inmundo me tenía atado. Yo conté en parte de mi testimonio cómo este espíritu inmundo, aleluya, aparecía de repente en mis sueños y me daba un número en la placa de un vehículo el cual él iba conduciendo. Él pasaba delante de mí en mis sueños y me decía, observa la placa, observa el número de placa del vehículo. Y cuando yo miraba la placa, exactamente estaban los números que iban a salir a la lotería. Las brujas del sector, los que conocían estos misterios. Esta gente en el día esperaban que yo estuviera fuera de mi casa jugando y me llamaban a solas. Y me decían, dime cuál fue el número que tuviste en tu sueño, dime si soñaste algo. Y yo le decía el número de la placa. Esa gente jugaba los números y hacían cuantas cosas. Y los números efectivamente salían. Pero yo nunca recibía nada, ni tampoco mi familia. Incluso mi familia, mi madre, mis hermanos no sabían nada de esto. Esto era algo en confidenciar que este espíritu inmundo no me permitía que yo le confesara esto a mi familia. Y para, quizás, acercar un poquito más este testimonio que estoy dando, esta historia. Yo recuerdo cuando me entregué a Cristo, cuando Cristo me llama a sus caminos. Este demonio me visita una noche, una madrugada. Yo estoy acostado. Y yo había orado. Y me acosté. Yo sé que no estaba aún durmiendo. Yo sé que todavía estaba despierto. De repente, este demonio entra a mi habitación. Él se sube en mi cuerpo. Y cuando se sube en mi cuerpo, mi cuerpo queda sin fuerza. En mi cuerpo se forma lo que es una parálisis. Y yo sé que estoy despierto. Y yo sé que hay algo ahí que no es de Dios. Y yo estoy sintiendo el aire, como está helada. Yo estoy sintiendo que hay un espíritu ahí. Y este espíritu se sienta sobre mí. Y con mis brazos me está asfixiando. Y me está diciendo, me está reclamando. Y me dice, yo quiero que deje de ir a la iglesia. Yo quiero que deje de ser cristiano. Este espíritu me decía, deja de ir a la iglesia. Porque él sabía que ya el camino que yo había comenzado. Era un camino de liberación, de salvación. Ya las tinieblas no podían, verdad, hacer conmigo lo que querían. Y yo recuerdo cuando mi cuerpo ya sentía que me estaba muriendo porque él me estaba asfixiando, literalmente. Y yo no estaba durmiendo, yo estaba despierto. Pero mi cuerpo no podía moverse. Era tan fuerte la presencia de este espíritu que mi cuerpo se quedó inmóvil en aquel lugar. Era tan fuerte que mis palabras no podían salir. Mis ojos no podían moverlo. Yo estaba despierto allí. Y este demonio estaba ahí. Y la única cosa que yo pude decir dentro de mí fue decir, Jehová, ayúdame. Cuando yo dije estas palabras, este demonio que me estaba asfixiando, el cual me estaba golpeando, yo no podía moverme. Al instante se fue. Al instante mi cuerpo volvió en sí. Ahora bien, en la palabra de Dios hay varias historias que cuando un ángel de Dios se le presentaba a un hombre, a un ser humano, el ser humano caía de rodillas, caía al piso sin fuerza. No podía moverse. ¿Qué es lo que sucede en esto? Es que es tan fuerte la presencia que portan los ángeles de Dios, que un cuerpo humano casi no puede resistir la cercanía de ello. Recuerde usted que los ángeles caídos, demonios, también estaban allá en el cielo. Ellos no son hechos de carne como nosotros. Ellos son hechos de espíritu. Por tanto, ellos poseen aún una autoridad en su cuerpo, en su presencia, cuando se manifiestan que las personas no pueden estar tranquilos, no pueden estar igual. Ahora, ¿por qué traigo este tema en esta hora sobre parálisis de sueño? Porque hay muchas personas que están pasando por esto en las noches, en las madrugadas. Están siendo golpeados por los demonios. De repente, en su habitación se mete un espíritu y atormenta su sueño. Personas que saben que no están durmiendo, que están despiertos y están sintiendo una manifestación en su casa, en su habitación, lo cual no pueden ni siquiera moverse. Y sé que mucha gente se van, ¿verdad?, van a decir, pastor, sí, yo he estado pasando por eso. Varias veces he pasado por eso en mi vida. Y no entiendo por qué, aleluya, está pasando esto. Parálisis del sueño, ¿qué es parálisis de sueño? En su forma básica, la parálisis del sueño ciertamente es muy común. Es tan, dice, es tan medio dormido, estamos medio dormidos y medio despiertos. Y te da cuenta de que no te puedes mover. Típicamente dura unos minutos o unos cuantos segundos esta manifestación. Hasta ahora no he escuchado una gente que me diga, pastor, he durado una hora, dos horas, la noche entera en esta forma, no. Porque es que los espíritus inmundos, cuando ellos se revelan de esta magnitud, ellos saben que fácilmente pueden perder su vida. Dirá usted, ¿por qué, pastor? Porque en el mundo espiritual hay una orden de parte de Diosa. Para que ellos no puedan hacer esto ni matar a los hijos de Dios. Si un demonio dura mucho tiempo, puede ser que esa persona pierda hasta la vida. Y como hay una palabra que Dios dijo, pueden hacer lo que quieran, pueden golpear su finanza, pueden golpear, pueden hacer cualquier cosa, pero no su vida. Los demonios, satanás, señor reprenda, ellos no tienen autoridad para quitarle la vida a nadie. Porque si así hubiese sentido, ya no existiera un ser humano en la tierra. Hello. Bien. Parálisis. Es una sensación muy fuerte de que hay una presencia, algo en la habitación contigo. Así no lo puedes ver o oír. Está ahí. Y no tiene buenas intenciones. Quiere hacerte daño. Cuando este espíritu inmundo se manifiesta en tu habitación, en esos momentos que tú sientes esos espíritus inmundos, que tú sabes que la presencia que estás sintiendo no es de Dios, no es del Espíritu Santo, no es de un ángel de Dios, porque cuando es algo de Dios, tú sientes paz. Mejor el sueño, tú lo sientes más cómodo. O sea, cuando es un ángel, cuando es una manifestación de Dios en tu habitación, tú estás tranquilo, tú sientes gozo, sientes paz. Pero cuando el cuerpo humano siente este espíritu negativo en su habitación, la carne, hermano, está rechazando y sabe que lo que está sintiendo no es de Dios. La apariencia y el sueño está afectando a mucha gente, porque cuando esta presencia maligna entra a tu habitación, no está buscando nada bueno. Está buscando hacerte daño de una u otra forma. Ahora no te puede matar, no te puede quitar la vida. Pero cuando viene este espíritu inmundo, mayormente te trae amenaza. Te dice, mira, déjate de estar quizá buscando a Dios como tú lo buscas. Déjate de estar predicando. Shetarabashanda. Por ejemplo, hay personas que van a predicar o van a llevar un culto de oración a los hogares y allí echan un pleito, hermano. Allí sacan demonios que están en esa casa. Allí esa casa quedan libres. Pero esa persona no se cubre. No cubre su vida. No cubre su casa. Y al no cubrirse en el mundo espiritual y al no decir, Señor, yo no acepto ninguna venganza ni en contra de mí ni mi familia. Al no cerrar esa puerta que abrió en ese hogar, estos demonios van en las noches a golpearlo, a golpear su sueño porque ellos saben que ese hombre o esa mujer lo sacó de esa casa. Entonces, lo que hacen los demonios es que van varias veces o muchas veces a golpear el sueño de las personas. A que la gente no tenga paz. A que la gente no puedan dormir tranquilos. Podemos ver dos manifestaciones demoníacas. Una es cuando los demonios entran en el cuerpo de una persona y tienen una manifestación. Por ejemplo, he predicado en muchos lugares donde hay personas que han estado tranquilos sentados, pero cuando Dios comienza a derramar su fuego, estas personas manifiestan lo que tienen por dentro, demonios. Y hay que orar por ellos por liberación. Ahora, cuando los demonios no están utilizando un cuerpo humano, sino que ellos literalmente como ellos son se revelan delante de un ser humano, el ser humano, el cuerpo no queda igual. Su cuerpo queda en un estado como si estuviera muerto. Queda en una parálisis total y completa. Las formas humanas o de operar el cuerpo como es mover las manos, los pies, como es mover la cabeza, todo eso queda inmóvil. La persona siente que algo está ahí y le está trayendo miedo, le está haciendo daño. Es cuando es una manifestación literal de un demonio y entra una parálisis en el ser humano. Hay mucha gente que se están preguntando esto porque cuando esta manifestación llega yo sé que estoy despierto, yo sé que no estoy durmiendo, pero no puedo moverme. Incluso hay parejas y quizás haya alguien ahí que diga pastor si me pasó esto. Hay parejas literalmente que han estado acostados en su cama y puede ser que este demonio vaya a golpear a la esposa o al esposo. La otra persona está durmiendo, pero a la persona que fueron a golpear los demonios está despierto y quizás quiera tocar a su esposo o a la esposa que está al lado para que lo ayude y están ahí cerquita hermano, ahí mismo, en la misma cama, pero esta gente no puede moverse, tu cuerpo no puede hablar, tu cuerpo no puede hacer ningún gemido, es que la manifestación demoníaca que hay en la habitación hace que el cuerpo humano que es de baja autoridad se sienta prácticamente se muera pero la gente dentro de si sabe lo que está pasando ahora en pocas veces las personas han podido ver los demonios que están ahí en pocas veces ahí donde leímos en capítulo 4 cuando está hablando aquí este hombre dice el verso 13 mientras todo el mundo dormía tuve un sueño y perdí la calma fue tanto el miedo que sentí que todo el cuerpo me temblaba sentí en la cara un viento helado hello y se merizaron los pelos del cuerpo mire que dice el verso 16 hop capítulo 4 16 sabía que alguien estaba allí hello cuando una parálisis de sueños cuando un demonio se manifiesta tal y como es en la habitación de alguien en el lugar que está esa persona la gente sabe está despierta sabe que hay algo allí que no es normal algo que su cuerpo está rechazando porque el cuerpo no rechaza lo que es de Dios el cuerpo no rechaza al Espíritu Santo el cuerpo no rechaza los ángeles que están firmes ángeles de Dios pero el cuerpo humano si rechaza la presencia demoníaca que hay en ese momento manifestada y al rechazarla lo que sucede con esto es que hay una guerra entre la carne y el espíritu inmundo que está ahí pero como el espíritu inmundo el ángel caído o demonio es más fuerte que el cuerpo humano el cuerpo humano queda debilitado y aquí en el verso 16 me impacta algo porque dice sabía que alguien estaba allí dando a entender que no lo estaba viendo quizás porque en la habitación había oscuridad pero sabía que había algo allí que lo estaba sometiendo sabía que había un espíritu sabía que había algo allí aunque él no lo estaba viendo y rara vez quizás alguien ahí diga pastor yo si lo pude ver cuando entró a mi habitación cuando mi cuerpo quedó sin fuerza yo si lo pude ver pero rara vez los demonios cuando entran aleluya en esta magnitud de presentarse tal y como son sin ningún cuerpo humano sin ningún camuflaje presentarse delante de un ser humano en pocas veces se han dejado notar se han dejado ver he escuchado muy pocas veces porque es que la gente aún hasta la visión hermano la pierde su visión se hace oscura y aunque quizás haya luz encendida no puede ver nada porque es que su cuerpo entra en una parálisis total y completo y el verso 16 sigue diciendo pero no podía verlo hello o sea que él estaba intentando ver lo que estaba causando esto en su cuerpo él quería ver qué era pero no podía porque su cuerpo estaba en una parálisis y la parálisis estaba siendo producida por el espíritu inmundo que estaba ahí él dice que él sintió un viento helado él sintió una brisa fría chanto una brisa diferente él estaba sintiendo una brisa diferente y dice todo alrededor era silencio y es una de las facetas de estos demonios cuando visitan el sueño de una gente es que ellos no hacen ruido hermano creo que es la base principal de ellos para que nadie pueda escuchar para que nadie pueda ayudarte puede ser que cerca de ti esté tu pareja o esté un hijo cerca pero nadie te va a escuchar porque lo primero que ellos hacen es trabajar con el silencio el cuerpo humano queda en mute cuando usted pone verdad un televisor en silencio en mute así mismo queda el cuerpo del ser humano y sigue diciendo todo alrededor era silencio de pronto oí que alguien decía nadie es mejor que su creador ante él no hay inocencia hablar de este tema parálisis de sueño muchas personas hermano están pasando por esto hay hay gente que están frustrada que no pueden dormir tienen miedo dicen si me duermo si me acuesto puede que este espíritu venga me visite y por la mañana sea un caos en mi vida o sea lo que hacen los demonios es traerle prácticamente desconfianza a las personas traerle miedo cuando aquel espíritu inmundo fue a matarme no se voy a negar duré varios días hermano frustrado varios días que no quería dormirme porque sentía que este espíritu iba a regresar a atacar mi cuerpo y es una experiencia muy fea es una experiencia muy fea esta que estoy contando que estoy hablando cuando un ser humano tiene una experiencia esta magnitud de que los demonios se manifiestan literalmente tal y como son su esencia en una habitación donde alguien acostado para el ser humano es un momento muy difícil porque el cuerpo humano no está preparado para resistir esta presencia el cuerpo humano no está preparado para resistir esta presencia gloria a jesús ahora que podemos ver en una parálisis que podemos ver en una parálisis de sueño por ejemplo los demonios son los causantes de esta parálisis de sueño en los seres humanos hay sombras negras hay una sombra que se mete en la habitación una oscuridad una tiniebla muy difícil son cosas que podemos ver los demonios son muy astutos ellos saben que si hay una persona que está cerca de esa habitación y puede entrar en ese momento ellos preparan el escenario hermano ellos saben que nadie va a entrar ellos saben que nadie humano te va a ayudar solamente Dios puede ayudarte cuando estás pasando por algo similar cuando los demonios cuando un espíritu inmundo se mete en tu casa en tu habitación a golpear tu cuerpo solamente Cristo solamente algo de Dios puede ayudarte ningún ser humano puede ayudarte podemos ver también por ejemplo mire esto hay hay personas que sus ojos han quedado abiertos pero no han visto los espíritus que están ahí pero si hay gente alguien puede comentar si ha pasado por esto que en ese momento cuando está pasando por esto han visto una pequeña luz esta pequeña luz se mueve en la habitación en la habitación se mueve en la habitación hay personas escuche bien que a veces están acostados pasando por esto y miran a una esquina y cualquier cosa se le puede camuflajear por ejemplo si hay una ropa que está puesto en un lugar lo que hacen los espíritus inmundos es que toman esta esta forma y la gente dicen pero lo que estoy viendo ahí es un espíritu lo que estoy viendo ahí no es algo normal hay mucha gente que son golpeados de esta forma y esta gente por la mañana cuando se despiertan que ellos ven por la mañana ven que simplemente era una ropa simplemente era un muñeco era algo que tenían ahí pero ellos sentían que eso era un espíritu inmundo en la noche aunque en el día ya podían ver que no no era eso los espíritus inmundo están operando ahí ellos toman esto esta forma para tormentarlo para que usted no pueda dormir para que usted no tenga paz ni siquiera en su habitación son ejemplos que podemos ver cuando está esta manifestación de un espíritu inmundo y hay una parálisis de sueño en el ser humano otro punto más sentir este es muy fuerte que te está moviendo la cama quizás alguien ha pasado por esto que en esos momentos de manifestación demoníaca en tu habitación tú sientes que la cama te le está moviendo de repente y tú dices pero yo estoy solo o si está con tu pareja sabes que él no se está moviendo pero tú sientes que de una esquina en esa oscuridad te mueve la cama y tú sabes que eso no es normal el lobo son manifestaciones demoníacas y lo que están haciendo o lo quiere provocar el demonio que está ahí tranquilidad así como ellos no tienen paz porque la paz la da Cristo ellos no tienen a Cristo ni pueden tenerlo ya así como ellos no tienen paz ellos también quieren que los hijos de Dios no tengan paz por eso hay ocasiones que la cama te la ha movido el lobo y tú sientes que te mueven la cama y tú sabes que no fuiste no fue por ti que la cama se movió no fue porque tembló la tierra tú sabes bien que hay un espíritu ahí tú sabes bien que algo no está bien ahí bien eso son parte de las manifestaciones que podemos encontrar en una parálisis de sueño cuando un espíritu inmundo se manifiesta aleluya otro punto es sentir una respiración cerca de ti donde leímos la palabra de Dios aquí en Jod capítulo 4 wow en el verso 15 verdad en el verso 15 dice sentí en la cara un viento helado y se me erizaron los pelos cuando estamos pasando por esos momentos que esos espíritus inmundos se manifiestan se revelan se puede sentir una respiración cerca de ti hay gente que han sentido las respiraciones demoníacas hay gente que como este aquí escritor él dice yo sentía un viento una brisa en la habitación helada fría llanto una presencia maligna muy mala muy terrible cuando el ser humano cuando la gente están pasando por esto ellos pueden mucho hasta sentir el respirar del espíritu inmundo el demonio que está ahí cerca de ellos pero no puede moverse su cuerpo tiene una parálisis de sueño llanto hay gente que han sentido el respirar del espíritu inmundo que está ahí cerca amenazándolo diciendo te voy a matar voy a acabar con tu vida hay gente que literalmente hermano ahí en esa parálisis han sentido ese respirar de ese espíritu inmundo cuando un espíritu inmundo se manifiesta a esta magnitud el cuerpo humano entra en un estado prácticamente como que está muerto hay personas que literalmente hermano están en una cama acostado que sufren de una enfermedad el cual no pueden mover su cuerpo no pueden hablar ni hacer nada simplemente pueden mover sus ojos otros pueden hablar pero muchos no pueden mover su cuerpo nada nada de su cuerpo prácticamente en un estado así que entra el cuerpo humano cuando se manifiesta un espíritu o un demonio en su habitación hay personas que han estado durmiendo profundamente y cuando el espíritu inmundo entra a la habitación ellos despiertan pero no se puede mover porque porque ya su cuerpo ha sentido la opresión que hay demoníaca ya ha sentido el espíritu inmundo que está ahí que está en la habitación me enfoco en la habitación porque la habitación es el lugar donde usted descansa donde usted duerme la habitación representa descanso tranquilidad paz restauración de su fuerza al dormir usted se está restaurando al dormir usted está descansando aleluya pero los espíritus inmundo van allá a su habitación para que para golpearlo para que usted no tenga paz para que usted no pueda descansar para que su cuerpo no se pueda fortalecer ahora bien pastor como yo puedo luchar con esto y que estos demonios no me golpeen en las madrugadas pastor como puedo hacer para combatir porque es que los demonios me están golpeando como puedo hacer pastor como hago que tengo que hacer para no ser golpeado para poder defenderme es sencillo hay que buscar a dios 24 7 mientras pueda ser hallado hay que buscar la presencia del espíritu santo y que habite en nosotros con ayuno oración lectura de la palabra silicio un corazón humillado delante diosa hacer lo que dice la palabra diosa ser un siervo de cristo de corazón cuando usted hace esto usted recibe una cobertura espiritual lo cual los demonios no pueden pasar su casa recibe vallados de fuego en el mundo espiritual y este vallado de fuego puede quemar los demonios por eso ellos nunca van a entrar por eso fue que satanás cuando habló con dios le dijo pero a jo tú lo tienes rodeado era a este cerco que él se refería era al fuego espiritual que dios pone en la casa de una persona para que no entre los demonios pastor como hago para poder combatir esto solamente la sangre de cristo puede librar tu casa tus sueños de esto buscando a dios siéndole fiel a dios en todo se le fiel a dios delante de la gente y también cuando tú estás solo o estás sola se le fiel a dios porque dios está en todos lados dios te está mirando cuando tú recibes esta cobertura del padre tu vida ya no es la misma cuando tú recibes esta cobertura de diosa ya los demonios no pueden entrar a tu casa y yo quiero orar por ti ahora para que tú recibas la unción del espíritu santo la que quema los demonios y se intentan entrar a tu casa a golpearte a traerte una apariencia de sueños sean aleluya quemados y consumidos en el nombre de jesús vamos a orar por tu vida cierra tu son por favor padre padre en el nombre de jesús en esta hora señor te presento cada hombre cada mujer de dios que está ahí conectado señor te presento su vida dios eterno mira aquellos dios que han sido y están siendo atacados por los demonios en las noches dios amado que están golpeando su cuerpo señor que le están trayendo diosa parálisis de sueño dios eterno y esos momentos es muy difícil es un momento aleluya de mucho dolor para el cuerpo humano señor te pido que entre en los hogares señor a ti reprende al diablo en el nombre de jesús a ti reprende los demonios señor levanto vallado ahora a favor de su casa de su vida declaro en el nombre de jesús que hasta hoy esos demonios que te han tormentado hasta hoy no van a regresar hoy dios levanta vallado de fuego alrededor de tu casa en tu vida en el nombre de jesús ángeles de dios te estarán guardando y protegiendo en el nombre de jesús amén y amén doy gracias a dios por tu vida gracias a dios por tu familia si hiciste conmigo esta oración crele a dios dios hoy ha levantado vallado de fuego a favor de tu vida y los demonios que te estaban golpeando no podrán golpearte más y aquella parálisis de sueño no va a tocar más tu vida en el nombre de jesús si fuiste bendecido con esta palabra si aprendiste de estas palabras que hemos hablado te invito a que de un like a este vídeo y también a que lo compartas en las redes sociales si fuiste bendecido compártelo en whatsapp en los grupos de whatsapp si fuiste bendecido comparte este vídeo en facebook compártelo para que otras vidas que están pasando por esto como tú la pasaste ellos puedan entender que hay solución que hay aleluya un escudo de fuego que puedes protegerlo dios te bendiga y dios te guarde estuvo contigo el pastor ignacio de la rosa siervo de jesucristo recuerda que este es tu canal excelencia cristiana televisión y este fue este espacio conociendo el mundo espiritual dios te bendiga y dios te guarde shalom 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 shalom